Convocaron a más de 5.000 ciudadanos o liderados por el Colegio de Profesores recorrieron las principales arterias de la ciudad porteña con un mensaje muy claro. Y que de una vez por todas tienen que responderle, pero responder de verdad. O sea, asumir que los cambios son de fondo, los cambios son estructurales y no los meros maquillajes o las mentiras que se dan respecto a que se dice que se quiere cambiar y en el fondo no se cambia absolutamente nada de lo que es este sistema. Estamos absolutamente satisfechos en Portemón, creemos que más del 90% hoy día está paralizado. En la región, la población que tenemos hasta ahora es sobre el 85%, hay comunas que están absolutamente paralizadas y creo que es una señal más de que este movimiento es de todo. Las cacerolas vistas en dictadura volvieron a sonar, manifestando esta vez un nuevo descontento social. Para nosotros es súper importante apoyar la causa porque, como dices tú, somos de una escuela bastante vulnerable y necesitamos que todos los niños tengan la posibilidad de estudiar con buenos profesores, como es el caso de nuestra escuela. ¿Es simbólica la cacerola? Sí, yo creo que sí. Para lo que estamos pidiendo, sí, porque falta algo para llenar la cacerola. Falta algo todavía. Lienzo desplegado se alusiona a la educación de calidad y gratuita. En la región son 14.000 estudiantes que han puesto en jaque a un gobierno que insiste en que están dadas todas las condiciones para avanzar en sus demandas. No sacamos nada con estar con las escuelas paradas cuando las otras escuelas están funcionando, ¿no es cierto? Esto es un tremendo daño para la educación municipal. Pero entonces el paro convocado, paro nacional, ¿no se justifica? Para mí no se justifica en este momento para nada porque las cartas ya están sobre la mesa. Hay un acuerdo político extendido, ¿no es cierto?, de que esto se tiene que resolver dentro del Congreso y eso es lo lógico. Una hora de marcha pacífica hasta que los manifestantes cambiaron la ruta intentando subir por la cuesta Higgins para llegar a la Intendencia Regional. Con bombas lagrimógenas, Carabineros intentó dispersar a los estudiantes, lográndolo medianamente. El grupo retomó la marcha y tras avanzar un par de cuadras estratégicamente se dividió, comenzando una batalla en pleno corazón de Puerto Mundo. ¿Cómo se justifica las barricadas que se están produciendo en distintos puntos de la ciudad y que ha definitivamente paralizado la ciudad? Yo las entiendo, las entiendo porque es un clamor generalizado hoy día de miles de jóvenes, de trabajadores, que hoy día no tienen respuesta por parte de un gobierno y que no solamente responde a pequeños grupos que hoy día se están manifestando, sino que es una ciudadanía completa hoy día que ha respaldado la demanda estudiantil y en virtud de eso es que antes anula la respuesta y que se genera en estos actos. Comercio cerrado, locomoción pública totalmente obstruida, ciudadanos desconcertados y molestos, así se podía apreciar el centro de la ciudad. Basta ya, vamos a pedir que los padres apoderados, o tíos, o primos, o abuelitos, salgamos a las calles en contra de esta presentación, para que nuestros hijos no pierdan el año escolar y vuelvan a clases. ¿Qué parece la manifestación en lo que se está viviendo en este momento acá en Puerto Rico? Pero es que es injusto, es demasiado ya, esto ya no tiene nombre ya, no sé qué poner, estamos volviendo al año 1973, exactamente a lo mismo. Esto ha sido bien organizado desde el punto de vista de la focalización de cuáles son los puntos, en este momento tenemos un problema particularmente frente aquí a la sede de la universidad, y razón por la cual en este momento estamos obviamente tratando a través de los medios, con los que contamos, agua y gas, tratando de mantener y obviamente restablecer a la mayor brevedad el orden público. ¿Están sobrepasados? No, no sobrepasados, lo que pasa es que obviamente es bastante complicado porque en este momento es un horario punta, a la hora de una jornada laboral, hay alumnos, hay padres que van a buscar a sus hijos, entonces indudablemente se nos complica mucho conciliar el tema de lo que es el tránsito vehicular con el tema del control del orden público. Pero el descontrol era evidente, unos 500 jóvenes replegados en a lo menos 5 puntos distintos mantuvieron tomadas las arterias de Copiapod, desde Benavente hasta Avenida Costanera, los 201 informados, incluyendo los de Fuerzas Especiales, no daban abasto, los enfrentamientos que duraron más de 6 horas se concentraron además en calle La Serena, donde está la sede de la Universidad de Los Lagos, desde ahí un joven debió ser trasladado hasta el hospital luego de que le cayera una bomba lagrimógena en su cuerpo, 4 detenidos y un periodista herido fue parte del saldo de esta inédita jornada de movilizaciones para una ciudad acostumbrada a la calma.